¿Qué balanza haces de esta primera rueda del torneo? Es un tema de punto que quedamos un poco lejos del quinto lugar, pero creo que lo positivo es que hemos mejorado mucho en el juego, que era lo que nos venía costando. Así que quedan muchas fechas todavía, ojalá que arranquemos con buen pies con Douglas e intentar acortar diferencias con los de arriba. ¿Saliste con una molestia en una de tus piernas? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, salí ahí con una contratura y sentí un pinchacito que ojalá que no haya sido de mucha gravedad. Ahora hay que esperar 24 horas para hacer una ecografía y se abre el grado de la lesión. Dale, gracias.